El espíritu de la nación mexicana celebró con antelación un aniversario de su independencia el pasado sábado cuando el Teatro Ángela Peralta se vistió de verde, blanco y rojo durante el concierto Gala Mexicana. Danza, canto, música y una portentosa escenografía exaltaron y alegraron a los asistentes que revivieron el colorido, apasionado y polifacético espíritu mexicano a través de un ameno y exquisito programa. La Camerata Mazclán, encabezada por el maestro Percival Álvarez, el ternor Andrés Carrillo, la soprano Penélope Luna, el ballet folclórico del Instituto de Cultura de Mazatlán y el grupo Marimbatlán, desbordaron una serie de números musicales que dieron inicio con homenaje a García Lorca, del compositor Silvestre Revueltas. Posteriormente, los colores y sentimiento dieron un abrupto giro con tres piezas de marimba a cargo de la agrupación porteña Marimbatlán. El balsa Alejandra de Enrique Mora fue ejecutada con elegancia y gracias inherentes a esta pieza por los músicos de la Camerata Mazatlán. También fue interpretada la Marcha de Zacatecas de Genaro García. Jodina y el corrido de las bicicletas de Salvador Morlet. Andrés Carrillo entonó El Cielito Lindo de Quirino Mendoza y Cortés y Guadalajara de José Guizar. Allí, un grupo de bailadinas con los vestidos más coloridos de la noche formaron bellos cuadros que recordaron las flores y los cielos teñidos del país. ¡Gracias! 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 Dos de las máximas creaciones del repertorio clásico nacional inundaron el legendario recinto teatral Danzón Nº 2 de Arturo Márquez y El Guapango de José Pablo Moncayo. ¡Gracias! ¡Gracias! Como colorario del evento, la soprano Penélope Luna salió al escenario para cantar Mazatlán de Gabriel Ruiz y hacer que todo el público evocara los olores, sonidos y sabores de Mazatlán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!